Y el festival del bambuco se vino hasta Bogotá. Aquí tengo la reina que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, por qué vienen a Bogotá y qué tan importante es para Colombia. Reina, hermosa. ¿Cómo está? Un saludo para todas las personas que están aquí conectadas. Bueno, estamos felices y gozosos de que estamos dándole y mostrándole a todo Colombia que ya va a iniciar el festival del bambuco en San Juan y San Pedro del 16 de junio al 3 de julio. Para que toda mi gente se pegue esa rodada y te disfrute de esta fiesta tan importante para todos los colombianos. Muchos, tenemos mucha audiencia en América Latina. Cuéntale un poco qué es el festival del bambuco, qué celebran ustedes y qué tan importante es para la cultura colombiana. Bueno, este festival inició con una época, en la época colonial, donde se hace honor a San Juan, toda la parte rural, y a San Pedro, toda la parte urbana. Esto se hace una unión y comienza esta fiesta tan maravillosa que es a nivel cultural y folclórico muy importante en todo Colombia, donde todos los departamentos de Colombia viven y disfruten de esta cultura tan maravillosa, de ese intercambio cultural que tenemos, que además también vienen seis países a nuestro festival a disfrutar y también a conocer de nuestra cultura. ¿Y cuáles son esos países que vienen? Porque seguro nos están viendo. Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España. ¿Y lo van a poner a bailar bambuco o cómo es la cosa? Claro, ellos vienen también a mostrar su cultura y también a aprender de nuestra cultura, porque de eso se trata un intercambio cultural. Además, también vamos a tener en el reinado nacional del bambuco, donde van a haber 27 candidatas de 27 departamentos, donde van a mostrar folclor, porque acuérdense que Colombia es un país multicultural, lleno de folclor. Cada departamento tiene su tradición, su cultura y pues todos venimos a disfrutar de esto y a bailar al son del sanjuanero huilense. Al son sanjuanero. ¿Esta versión cuál? La versión de 62. Es mucho tiempo, que si cada año, durante 62 años se ha presentado este festival. Totalmente, claro, eso es nuestra cultura que nuestros ancestros nos dejaron y nosotros como legado cultural estamos fortaleciéndolo pues día a día con nuestro majestuoso sanjuanero huilense. ¿Y ustedes los dos bailan? Claro, él es mi pareja oficial, el que me acompaña en toda la interpretación porque de eso se trata el sanjuanero huilense. Es una conquista en pareja que llega a un enamoramiento. Es un baile muy delicado, muy candencioso y elegante. Porque la fiesta del Huila vino hasta Bogotá y por supuesto va a contagiar a todo el mundo. Yo lo que quiero es que toda la gente que nos ve en América Latina saque sus días y viene a Colombia a disfrutar del Huila en Neiva. ¿Verdad que sí, que es la capital? ¿En el Neiva Huila qué es la capital? Neiva, capital Neiva, departamento del Huila, Colombia. ¿A cuánto, a qué distancia está Neiva de Bogotá? A cinco horas. ¿Se va en avión o en carro? Bueno, en avión si llegas a media hora en carro, cinco horitas por tierra. Ay, pero qué chévere. Yo quiero invitar a toda la audiencia que nos ve en América Latina que si se dan una rodadita por Colombia del 16 de junio al 3 de julio los esperamos en Huila Neiva. Así es, a disfrutar del Festival del Bambuco, esa música tan andina, tan colombiana. Pero este baile además que mire como hay que tener buen entrenamiento, ¿no? Para poder bailar con todo ese atuendo y con ese entusiasmo. Buena cintura para que aguante ese golpe. ¿Verdad que sí? Porque es peligroso. Es contagioso y además estas nuestras tradiciones, nuestra esencia del Huila. Y por allá los esperamos para que disfruten esta fiesta tan maravillosa que todos los colombianos estamos esperando. ¿Cómo que dicen? Pégues en la rodadita. Pégues en la rodadita porque todos los caminos en junio conducen al Huila. No se pueden perder, si andan por Colombia en América Latina, que nos ven, ya saben, a disfrutar del Festival del Bambuco del 16 de junio al 3 de julio. Una fecha espectacular. Tanta gente que está viniendo a Colombia tiene que aprovechar y pegarse esa rodadita por el Huila a disfrutar de este otro festival hermoso que tiene Colombia y esta biodiversidad cultural. ¿Y ustedes cuántos años llevan bailando? Ya hemos... ¡Están casados, están casados! Ya hemos casi dos años en los que llevan un proceso más largo que unos. ¡Uy, mira, están casados! ¿Y tú? Más o menos como unos siete años. ¿Verdad? De chiquitica. Sí, señor. ¡Qué bonito! ¿Y ustedes cuántos años llevan bailando Bambuco? Seis. ¿Seis? Uno. Ah, no, está tan reciente. ¿Y ustedes cuántos llevan bailando? Yo llevo catorce años. No, no, esta es la maestra, la de casa. ¿Y tú? Ocho años nomás. Bueno, todos, ya saben, si andan por Colombia, tienen que darse esta rodadita para el Huila, allá en Neiva, disfrutar del Festival del Bambuco, otro de los espectáculos maravillosos de la cultura colombiana. Esta biodiversidad tan hermosa y tan rica que tiene Colombia, este es uno, el Festival del Bambuco y aquí con todas las reinas. Nos vamos a pegar la rodadita. Para que se peguen la rodadita y están cordialmente invitados, allá los esperamos. Así es. Pégase la rodadita al Festival del Bambuco en Neiva, Colombia, no se lo pueden perder. ¡Gracias!